No va a venir Si, si va a venir, si va a venir Es que siempre me dice lo mismo y siempre me deja mal, no va a venir Fe, fe que todo llega Necesito verlo Amor, te tengo que decir Que me muero por ti Ya no es sufrimiento Amor Te siento en mi interior En mi alma y corazón Explota el sentimiento Te prometo que por ti Cruzaré mares sin fin Para amarte eternamente No, no Y volveremos a encontrarnos En otra vida para amarnos Y seguir con este amor Y no hay motivo de olvidarnos En aquellos momentos malos Gracias a eso yo te amé Y no hay motivo de olvidarnos Y no hay motivo de olvidarnos Amor, solo agradecerle a Dios esta magia y la pasión que tenemos ciegamente Y te prometo que por ti cruzaré mares sin ti para amarte eternamente No, no, y volveremos a encontrarnos en otra vida para amarnos y seguir con este amor Y no hay motivo de olvidarnos de aquellos momentos malos Gracias a eso yo cambié y al fin tú me amaras Y volveremos a encontrarnos en otra vida para amarnos y seguir con este amor Y no hay motivo de olvidarnos de aquellos momentos malos Gracias a eso yo cambié y volveremos a encontrarnos en otra vida para amarnos y seguir con este amor Y no hay motivo de olvidarnos de aquellos momentos malos Gracias a eso yo cambié y al fin tú me amaras Y al fin tú me amaras ¡Sé! ¡Sé! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.